Dime que tú, para enamorarme, dime que tú, 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 la vieja más que tú Toma sentimiento, para ti, soledad Y desde la mina más preciosa, el oro negro Come on Sangre caliente Música Baila en casa, con otra perrilla Siempre parante, con prisma Vamos con las palmas Vamos con las palmas Bata o la Música Música Ay, rosita de mi vida Cariño Siempre parante, prisma Cariño 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 Te quiero Te quiero Te quiero Sonido Cariño 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 Y para que me recuerden siempre Sonia Y Mariela Te escuchas esto Suena 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 Milena Y aquí estamos otra vez Para ocupar nuestro lugar Los relicarios de Ecuador Come, 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 come on Come, come, come on Música Soy Danda Manda D Manda D Wepa Música Música Siempre que me entre Hermelo Caliente Música Fernando Zumba Música Desde la tierrita Sáchila Con dulzura y sentimiento Música 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 Música